Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. De acuerdo a las investigaciones de Estados Unidos, el tigre Bonilla explotó de manera corrupta su cargo para facilitar el tráfico de sustancias ilícitas y usó la violencia incluida en asesinatos para proteger a la célula particular de narcotraficantes políticamente conectados con los que se alineaba, incluido el expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano Juan Antonio Tony Hernández. A cambio de sobornos pagados con ganancias de las sustancias ilícitas, Bonilla ordenó a miembros de la policía que estaban fuertemente armados para que dejaran pasar cargamentos de cocaína a través de retenes policiales sin ser inspeccionados ni incautados, señala la grave acusación contra el ex jefe de la policía. Regresamos con los detalles de la audiencia a la cual se presentó Juan Carlos Bonilla, el tigre Bonilla, en la corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos. Una audiencia bastante corta en la cual no se presentó ninguna moción y se fijó rápidamente la fecha del juicio para el 18 de septiembre de 2023. La audiencia acaba de terminar en este momento. Se presentó el señor Juan Carlos Bonilla y se estableció la fecha, como bien lo indican ahí a ustedes, para el 18 de septiembre. Aquí lo importante a resaltar es que se señaló que el caso del tigre Bonilla está estrechamente relacionado, de hecho es un mismo caso aparentemente, con el de Mauricio Hernández, y eso fue el intercambio de palabras que hubo entre el juez y los fiscales para determinar cuándo podían presentarse las pruebas que están en contra del tigre Bonilla, a la vez que cumplir los plazos que están también para el juicio del señor Mauricio Hernández, que está programado para el 13 de julio. Entonces, de alguna manera, estos dos señores están ahora pues vinculados. Y se señaló también que hay algunos materiales como grabaciones en la cual cuenta la fiscalía, que están algunos co-conspiradores y que, dijeron, el señor Bonilla no participó en esas reuniones, pero se le hace mención a varias reuniones, así como también serán utilizados a parte del juicio de Tony Hernández. Además, indica el documento que, en coordinación con Hernández y otros, también proporcionó a los miembros de su conspiración información confidencial de las fuerzas del orden público para facilitar los envíos de cocaína, incluida información sobre operaciones de interdicción aérea y marítima. Una caravana de 20 vehículos, entre ellos, tres camionetas blindadas, dos helicópteros con flancotiradores y al menos 150 efectivos policiales, acompañaron al exjefe de la policía en su último recorrido por tierras condureñas antes de ser extraditado a los Estados Unidos. Con la fecha para su juicio en septiembre. En este sentido, los fiscales llegaron a la decisión de que el caso de Juan Carlos el Tigre Bonilla y del exoficial Mauricio Hernández Pineda comparten varios testigos y evidencias, debido a su relación con la Policía Nacional de Honduras. Poner como prueba en contra del señor Bonilla en este juicio que se llevará a cabo a partir del 18 de septiembre, si no hay mociones que lo atrasen por parte de una de las dos partes. Sí, es un solo juicio que surge a partir del caso del señor Víctor Hugo Morales, el rojo. Él es el que involucra a todos estos personajes en sus conspiraciones para introducir cocaína. Y después del caso de Tony Hernández es que comienza a jalarse a Mauricio Hernández, al señor Juan Carlos Bonilla, al señor Miguel Cali, el señor Cubeta, que le dicen también de ya de gracias, ¿no? Y todos estos co-conspiradores con los cuales estaba relacionado el señor Tony Hernández, que ahora están siendo procesados en una misma causa, incluyendo la del señor Juan Orlando Hernández. Oscar, para quienes no recuerden, Mauricio Hernández también era de la Policía Nacional de Honduras y él fue acusado por recibir dinero también para proteger cargamentos de droga, que según las causas irían a terminar a Estados Unidos. Él se declaró no culpable y es por eso que vamos ahora a juicio. Él continúa señalando, al igual que el señor Hernández, que esta es una conspiración. Tenemos entendido que también el señor Mauricio Hernández se ha declarado no culpable y entonces estaríamos viendo cómo estos juicios tienen relación uno con el otro y vamos a ver entonces qué pruebas se presentan en cada uno para poder saber qué se presentará en el siguiente caso. Con la documentación del juicio del proceso que se le está siguiendo al Tigre Bonilla, también se declararon algunos en secretividad o el manejo se restringió. Juan Carlos Bonilla Valladares fue un alto funcionario en el Sistema de Seguridad de Honduras, ocupando el cargo de director de la Policía Nacional. Ha dado un giro dramático ya que ha sido acusado de participar en actividades relacionadas con el narcotráfico. En un acto sin precedentes, las autoridades hondureñas decidieron extraditar al Tigre Bonilla a los Estados Unidos para que enfrente cargos por narcotráfico en ese país. Esta decisión marca un paso importante en la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. Yo no soy un narcotraficante, yo no soy un sicario y por lo tanto rechazo categóricamente una situación de esas. Pero si fuera el caso, entonces tiene que ir preso la que estaba encargada en la DEA, tiene que ir preso Arturo Corrales por narcotráfico, tiene que ir preso el mismo presidente, tiene que ir preso toda una estructura, porque no va a proceder una situación, se va a dar sola. En un mensaje claro de que en Honduras no habrá impunidad para aquellos que están involucrados en el narcotráfico, este es un paso fundamental para fortalecer la imagen en la lucha contra el crimen del narcotráfico. La cooperación entre Honduras y los Estados Unidos es esencial en la lucha contra el narcotráfico. En la extradición se demuestra el compromiso de ambos países en enfrentar este grave problema que afecta a nuestras sociedades. Honduras extraditó el mar a Estados Unidos al exdirector de la policía, Juan Carlos Bonilla. El exdirector de 61 años fue trasladado en medio de un fuerte operativo policial desde el primer batallón de infantería, donde estaba preso tras su captura el 9 de marzo, a la base aérea contigua al aeropuerto Toncontin, en el sur de la capital. Bonilla es acusado de supervisar las operaciones de narcotráfico en nombre del expresidente Juan Orlando Hernández. Bonilla supervisó el trasbordo de cargamentos de varias toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos. En una carta abierta difundida hace unos días, el exdirector de policía negó las acusaciones y aseguró que viaja con la frente en alto y la conciencia limpia. Honduras, nos vemos en un próximo reporte.